Reciban un cordial saludo. Soy Jaibert Tapia, Vigil Ambiental de Prosperidad Social y me comprometo a cuidar del medio ambiente, haciendo aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan aquí en mi hogar. Es por esto que las botellas plásticas, latas, papel y cartón, los separamos y entregamos a los recicladores. También reutilizamos algunas de estas botellas en la elaboración de materas. Por otro lado, con los residuos orgánicos elaboramos compost casero que nos sirve como abono para nuestra huerta casera en la que actualmente tenemos cebollín, papaya, patata, espinaca, carautas, guandul, col y plantas medicinales como hierbabuena, toronjil, sábila y orégano. De esta forma, aprovechamos los residuos sólidos que se generan aquí en mi hogar, producimos parte de nuestro propio alimento y algo muy importante, educo a mi familia para que también cuiden el medio ambiente. Hago una invitación para que en cada hogar se implementen buenas prácticas ambientales. Cada pequeña acción es vital para ayudar a nuestro planeta Tierra. Aún estamos a tiempo de salvarlo. Gracias. Gracias. Gracias.